Música Queridos amigos, esto es Guadalupe Radio En su programa La Pesca Milagrosa Estamos reflexionando el capítulo 21 del Evangelio de San Juan Del versículo 13 adelante Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio Y así mismo del pescado Cada palabra parece contener un mensaje Vino, Jesús no está lejos, vino Él se acercó, caminó Habías pensado que por cada paso que tú das Dios da mil hacia ti El hijo pródigo se asoma apenas en la colina pensando Me acercaré, llegaré Padre He pecado contra el cielo y contra ti No merezco llamarme hijo tuyo Preparando su discurso El padre nada más lo vio, salió corriendo Por cada paso que daba el hijo El padre daba 10, 20, 30 Lo abrazó, ni siquiera lo dejó hablar Pónganle el anillo, cambien la ropa Maten el cordero gordo Traigan a los músicos Nos hagamos fiesta Vino Jesús, vino Él Él es el que se acerca Se acerca a través de la radio Se acerca en un retiro Se acerca en la parroquia Jesús viene de tantas maneras Que yo lo único que puedo hacer Es ayudar a Jesús a que llegue a todas las almas Qué pena que Jesús no pueda llegar aquí Porque aquí no hay radio Aquí no hay medios Aquí no hay redes Aquí hay dificultades Aquí hay oposición Vino Jesús Tomó el pan y se los dio Jesús quiere darte dos cosas El pan y dice Y asimismo el pescado El pan y la palabra El pan, la gracia La eucaristía, el perdón Su bendición, su gracia Quiere darte todo En aquel tiempo Pan y pescado Una comida absolutamente completa Esas dos palabras son el resumen De lo que hoy diríamos Su gracia, el evangelio La eucaristía, el perdón Los sacramentos Su presencia, su bondad Su fortaleza Yo estaré con ustedes Para que ustedes puedan ser Y puedan hacer todo lo que quieran En el mundo Pan y pescado Eucaristía Y una cantidad De dones Y de bienes espirituales Para que puedas realizar Tu deber De evangelizador Cada uno de nosotros Es otro Cristo Sí, pero para poder Ser otro Cristo Tenemos que estar llenos De Cristo De pan Y de pescado Soy el padre Ángel Espinosa de los Monteros Y te invito a colaborar Con todo lo que puedas Tus ideas Tus manos Tu tiempo Tus bienes Con Guadalupe Radio La pesca milagrosa Vamos a pescar almas Para Cristo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!